Buenos días, hoy vamos a jugar a Tales of Verseria. Estamos en el Monte Kilaroos pre-enfrentamiento a Melchior. Vamos a mirar la expedición, venga y a seguir. Me he intentado enfrentar ya, me ha reventado mucho y bueno, he subido un nivel, o sea, es intentable belear, pero es que aquí es imposible, o sea, me pasó la vida. He derrotado a la bestia, al Daemon ultra poderoso de la zona, podría haber ido ahora que lo pienso a por el de código rojo, pero no he ido, bueno, al ultra poderoso que sale de vez en cuando, cuando matas a bastantes, y bueno, vamos a ver Melchior. Me he re equipado todo lo más fuerte que tengo, a ver, y yo qué sé, durante los combates aquí la gente se ha puesto a usar artes que no habían hecho hasta ahora, o sea, algo curioso, bueno, pues ahí está, que ya podrías, ya podríamos ir despacito, sin que se enterase, a ver, así, no, así, despacito y le pegas un empujón y ya, pero bueno, venga, ay, qué bonita la luna. Ni lo sé ni me importa. Gracias Velvet. ¿Que el mundo sigue vivo? Eso de la pureza. Eso de la pureza. Es que son Malakim. ¿Pero es que eso nunca va a ocurrir? Con eso nunca llegáis a, a, os quedáis estancados en la edad media, o medieval, o yo qué sé, que no, no conseguís tecnología, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que el abbey va a controlar la fuerza de Nominat, para que nosotros nos guionemos la humanidad en una nueva, mejor era. Que te lo crees. Todo en realidad es importante. Ahora, los desarrollaron la arte de armatización para controlar la Nominat. Y, en order to create the Armatis You needed the technology found in Siegfried, didn't you? So that's why you got Eifried involved in all of this Just as light cannot exist without darkness No great achievement comes without sacrifice Pues no destruyéis la oscuridad A ver Sin luz no hay oscuridad Venga, eh, y viceversa Vamos a destruir la oscuridad Pues destruyéis la luz Mamerto No, no lo hagas tú Ole Mi Magilu, lista No, es un viejo tramposo, no astuto Tramposo Hmm, debería haber conocido que no sería tan sencillo Andy, se le ha ido el este del ojo Me acabo de dar cuenta Semi-Malchior Ay, Dios, lo que me va a costar Venga Es la bruja Magilu Es la bruja Magilu Exacto Exacto Mierda 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 Me acabo de dar cuenta De un detallito Y es que no tengo en nadie Las Uy, eso es para mí Para mí lo quiero No, a mí, a mí Me lo prestas, ¿verdad? Eh, lapicet Gracias Cuidado, eh Que se va Uy, no, no, no Esto no Es que ellos se protegen de puta madre Yo no soy capaz Mierda Déjate de Absolute Prison Eh, que ya me habéis dejado Ya he estado tres años en prisión Comiendo Daemon por vuestra culpa Déjate de prisiones Que me alejo O sea, anda Se lo han cortado No sé cómo Pero se lo han cortado No, a mí no A mí no Ay, gracias Quien se lo haya cortado Gracias Del corazón Venga Bueno, mejor que antes voy Pero... Bueno Ah, bueno Me esperaba un rayo ahí A toda velocidad Sabes No Que claro Cada vez que le quitas Una parte de vida El cabrón Eh, lanza Ataque nuevo Bueno, esto se lo come la pifed, ¿verdad? Que no es que me haga ilusión Que se lo coma la pifed, pero oye Mejor el que yo Ahí Esto, te lo comes Bien Durante un ratito Amigo Venga Venga El pecan a poke este Jaja Que te lo puedo Bueno A ver A ver Que también el tema De haberme puesto La equipación Mejor que tenía Y no la que llevaba Pues Ha ayudado, ¿eh? Porque subir un nivel No ayuda Subir Diez Sí Y solo he subido uno Por eso Que Que sí Que hagas Uy, eso Eso Será que iba a lanzar El rayito ese De mierda A ver Bueno Antes no había llegado Ni a quitarle la mitad Ahora está A Una quinta parte De vida, ¿no? Bueno Me ha quitado mucho Pero Oye Ah, no Es que ha matado También a A A Izen Bueno Al menos A Izen Lo ha resucitado Eh Eleanor Sí, que te lo crees Que te lo crees Venga, amigo Que ya Sí Que no Te voy a consentir Más Mierdas ¿Te ha quedado claro? Venga Ahí 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 Estás Ya Ahora Ya 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 Estás Ya Estás Dejate De intentar Cabrón Cuántos años Cuántos años tienes Hijo de mi ¿Hijo de mi? ¿Hijo de mi? Él ha usado un juramento para agregar años a su vida, hasta años, años ¿Es lo que se llama racional? Suena como una obsesión. He dicho la misma cosa miles de veces. Si fuera mi opción, me hubiera dejado morir naturalmente hace mucho tiempo. ¿Pero no lo dijo? No, 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 no. Mano puede convertir la razón en un desorden, pero también podemos lo superar. Nuestro verdadero poder es en el posible, para lograr el ideal. Así fueron las palabras del exorcista Clodin. Ellos fueron mentales. Si lo que lo que quieras, te mostraré la verdad de sus palabras. ¿Crees que las ilusiones funcionan en nosotros ahora? ¡Pero eso a lo mejor era una distracción! Pero me dio suficiente tiempo para verificar mi arte. Creo que se veía. ¿Estás tratando de cerrar el volcán? ¡Eres también morir! 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 ¡Eres no morir! ¡Eres no morir! ¡No se ospure a los ideales de Clodin! ¡Hey, Roster! Las emociones son una verdadera dolor, ¿no? Se oye un poco bajo a la voz Y eso que está configurado, bueno A ver, que hay un volcán casi entrando en erupción, quiero decir No es que se vaya a huir de puta madre en una ocasión de estar ahí, ¿no? O sea, si estuviéramos ahí realmente No creo que huiéramos en nuestros pensamientos Pero... Ahí está Hemos despertado los empíreos Y su poder, a tomar por culo el de... El de Ignominat Ahí está ¿Esos son las cabezas de Ignominat? ¡Hala, para los tierraplanistas! ¡Eso es un juego! Bueno, y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Venga, que ha hecho una estación espacial! ¡Así! ¡Because, sí! ¡De puta madre, oye! ¡Sí! ¡Lo más normal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Algo más! ¡Ahí queda capítulo un poquito! ¡Vale! ¡Algo más! ¡Ahí queda capítulo un poquito! Bueno, he subido un poco de nivel ¿Qué ha pasado? Pues nada... Simplemente que los Malakim han recobrado su libre albedrío, su voluntad Y os han mandado a tomar por culo a todos Básicamente Lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo Pero claro, estaban ahí con la mente lavada Controlados por... Por los exorcistas Por la abadía Por... Si no hubiéramos carlos ¿Por qué han dejado a Malachi or off-balance? ¿Has todos estuvieron muertos? Mühlo en mi propio acción Nada más Pero si quieres agradecerlo, me acepto los álastos ¿He agregado? Más bienes no podían asistir esos flores ¿Esta su de su? No Que Anilio que愛ó flores más que otra cosa Lo más que cualquier persona viviente Es lo que era para eso Bueno, parece que la cosa... La humanidad amplificada resonancia va a diminuir, y muchos Malakim van a recuperar su voluntad. Los exorcistas van a perder una gran parte de sus fuerzas. Elinor, perdiste tu habilidad de luchar, también? Desculpe por desimplinar, pero aún puedo ver. Los demonios malakim y las mismas. No hay erupción, de momento. No hay erupción, de momento. o haciendo algo más, realmente. Yo diría que es un riqueza. ¿Were Melchior's claims solo un bluff? No estoy convencido. La mayoría de sus amenazas tenía mucha verdad en las que pudiera ser. Con los cuatro empyreos reviviendo, la tierra se abierta. Cambios en la tierra que se han tomado eons ahora ocurrirá en unos cientos de años. A un cientos de años? La montaña se va a ir, pero no por un tiempo. Un tiempo para un humano, tal vez. Pero comparado con la historia de la tierra, Ya, eso es aquí. Venga, un poquito más. Melchior sure was strong, wasn't he? Yeah. If it weren't for Mogilu's help, we wouldn't have stood a chance. But you saw the opening she gave us and took it. Did you want to be the one to finish him off? If it mattered to me, I'd have fought him alone. We all had our reasons to fight him. The opportunity just happened to be yours. That's all there is to it. I understand. If Melchior had only manipulated a Ifrid for personal reasons, And that would be settled now. But he was acting based on his idea of reason. That creating a world without malevolence was worth the cost of destroying people's free will. Ifrid won't be avenged until I destroy that very philosophy. Your business with the Abbey isn't done. Not even close. You all could just sit around twiddling your thumbs and I'd still take the heads of Artorius and the Nominat on my own. If you want to be the ones to finish them off, you'll have to beat me to it. You're on. I'll fight with everything I've got. That's all I can do. That's plenty. Well, joder, un poco de más. I really don't mean to pry, but I've got to know. Does it feel good to pinch all those souls out from your stomach? That's kind of a gross way of putting it. I have to agree with Velvet. The way you put it sounds so inappropriate. I'm pretty sure that was her point. Oh, I'm sorry. Why so cranky? I was only asking to see if you were getting hungry or not. Then ask that in the first place. Are you? Hungry, that is. I do feel hungry. Now that you mention it. But I don't think it has to do with losing those souls. Then why is it? Maybe my appetite is increasing as he know me not suppression weekends. Yeah. Suddenly feeling hungry myself. My stomach could start growling at any moment. I have been thinking of nothing but delicious things to eat for a while now. I'm getting hungry. I'm getting hungry. I'm hungry only brought it up because she's feeling peckish herself. No, no. That's not the reason at all. That's settled it then. When we get back to the ship, you can take guard duty while we eat. I'll make a quiche and pudding. I'll cook up some peñón and tomato stew. Oh, I'd love to try your cooking, Madam Eleanor. Let's get back to the ship. Hum! Getting all fired up about food. I would never... I would kill for a big bowl of sweet Kalegean style borscht. Then go find me some peaches. Why peaches? Because you can't have Kalegean borscht without peach pie for dessert. I don't know if you can't have a big bowl of sweet Kalegean style borscht. I feel like I've run three marathons back to back. I'm sorry, Bienfu. That's okay. All this exercise is making me nice and buff. You're right. You don't look any different. But when I touch you, I definitely feel muscles. Hombre, un muñeco apeluchado... I bet I could even take down a Aizen and Rokuro. No, no creo. Pero un muñeco apeluchado y musculoso... I'm not so sure, but okay. Bienfu, I know that we're placing a heavy burden on you with all this Geoboard business. And I'm sorry for that. But we really appreciate it. You've been truly helpful. Aw, Madame Eleanor, you're too sweet. You're nothing like that mean old Miss Mogilu. How are you coping with your fatigue? I'm... kind of not, actually. In fact, I don't think I'll ever recover. Unless you give me a nice massage, Madame Eleanor. I think I can manage that. I didn't think that actually worked! I'm quite good at working out those pressure points. I can really grind the butt of my spear in just the right spots and have you feeling refreshed in no time. But I have to warn you, it might hurt a little bit. What? You know what? Never mind. I'm good. And you don't have to push so hard. Okay, that is refreshing, but... Ow, 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 ow! Ow! Eh... Vale, no hay más, ¿no? Vale. Eh... Uy, un cofre. Ah, no, este ya lo tenía y ahora me voy a auto-parecer. Guay. Eh... Bien, Fu, tú no eras el que hablaba de los beneficios del... Básicamente del masoquismo y el sadomasoquismo y... Creo recordar, vamos, cuando nos hablaban de... De esos monstruos marinos, eh... O algo así, ¿no? Hace un par de capítulos. Bueno, un par largo, porque esto ya... Tiene tantos capítulos de esta serie y ya... Se va a convertir en... Es decir, en la serie más larga de YouTube. Hombre, tampoco exagere, bonito. No, 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 no... No, 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 no. O sea, a lo mejor le queda muy poco a esta serie ya. Quien sabe. A ver, si voy un poquito por aquí, que no me vean. Ahí estamos. A ver, ¿me dice algo esto? No. Eh... No, esto era de las ruinas de Faldis. ¿Qué tal? Te hablaré por mi cuenta. Sí. Ve al trono del Empyreo en Migran, si, si, pues ya es ir a la zona final, o sea que, no creo que quede mucho, uy, hay gente, bueno, está la gente, mi gente, y aquí, pues, bichos estos, que no sé ni lo que son, y Dyle, que está hablando con una chica. Jajaja, glad to see you made it back in one piece, Velvet, I'm here on orders from the boss to help you guys out, I'm here on orders from the boss to help you guys out, I'm here on orders from the boss to help you guys out, I'm here on orders from the boss to help you guys out, we could certainly use it, how are things back in the city, how are things back in the city, I came here from Hellevys, so I don't know how far the suppression has progressed, but I can tell you that the abbey's designated the area north of Hellevys as a class 4 administrative center, which means they pulled their forces out of the area, what about the people of Mercio, everyone got out safe and sound, although they did petition for the the extermination of the lord of the laminate, of course, I say we make this town our new hideout, when else are we ever gonna find a hideout that comes with hot springs, that's a good idea, we should leave Kamoana and the others here, Dyle, could you stay and help them out, as if you even had to ask, well that's surprisingly reliable for you, Dyle, hey that hurts, now get going already, Ben Wick and the crew are making preparations in Hellevys right now, well, that really I can do so, ah no, I mean, I can do so and where I want to go, well, I can do so and where I want to go, and what else are you going to tell me about the showdown with your brother? I killed him, but I couldn't break Storm Howell, is that because Storm Howell was an even stronger sword in Kurogane's? No, even with Shigure's full strength behind it, Storm Howell didn't even leave a nick in Kurogane's blade, if I didn't have this sword I'd be dead now, I think I just couldn't break Storm Howell because I'm still too inexperienced. But you won the match didn't you? Yeah, but only by combining my techniques with Kurogane's craftsmanship. If that's the case, then as long as you're wielding it, that sword is Storm Quell. After all, Kurogane's sword did quell the God Blade's raging storm. Do you think Kurogane would agree? Are you kidding? You know how stubborn that guy is. He'd just say he'd forward something even stronger the next time. And that's why I say you shouldn't be satisfied with how you are either, Rokuro. I know. I'll find even stronger opponents to cut down. By my hand, Kurogane's Storm Quell will become even more legendary than Storm Howell ever was. That's the spirit. Show them what we demons can do. Perfecto. Pues todos felices, oye. Todos contentos, felices. Ha muerto Melchor, ha muerto Shigure. Tenemos una espada Chachis. Tenemos los Empirios despiertos. Y Nominad debilitándose. Bueno. Pues en el próximo episodio iremos camino al trono del Empirio. Y ahí, pues, lo que ocurra. No sé incluso si a lo mejor... A lo mejor guardo la partida cerca del trono del Empirio y empiezo desde ahí. Porque como ya la zona ya la conocemos y tal, no sé. Ya veré. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Sobre todo por... Por lo que me ha costado el leveleo y todo para enfrentarme a Melchor, que estaba yo ya a punto de pegarme un tiro. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!